Música Este pozo, su uso se lo daban los mismos que venían a servirse con él. Música Mi nombre es Giselle Melisa Sobato y tengo 22 años. Soy ingresada de la Escuela Taller Cartagena. Yo ingresé por un compañero que me avisó. Hice el curso de construcción y pintura. Y pues ha sido lo mejor porque nos dio una fuente de trabajo. Ha cambiado mucho en mi vida porque me ayudó. Y pues me siento muy orgullosa de haber sido egresada de la Escuela Taller. Cuando veníamos a lavar, poníamos los chocos. La una para allá, la otra para acá. Los tanques de agua, le echábamos ceniza. Es la que largue el carbón. Le sacábamos todo ese sucio. Y el agua quedaba limpiecita. A vaciarla en la porcelana para ir empapando la ropa. Más tarde, cogíamos agua, le íbamos echando al tanque y esa agua se iba aclareando. Y cogíamos jabón. Y no jabón ahora de esos, jabón de barra ese que le dicen que es jabón de perro. Eso da una espuma bonita. Cogíamos la maretira mismo. Pero muchas personas todavía vienen a lavar aquí. Bateas de ropa, se asientan ahí. Nosotros le hemos disfrutado bastante. Este pozo es bien antiguo. Yo venía aquí cuando tenía 13, 14 años. De ahí para adelante. Donde ya yo voy a tener 70. De este lado de acá, para el lado de Junkún, muchas personas vienen a lavar aquí. Se sientan con su ropero, porcelana a lavar. Y los niñitos a bañarse. Y de aquí llevan agua para el pueblo. Para los burros, para las vacas. Entonces nosotros queremos que esto, ya que ustedes, esto siga adelante. Y la gente vuelve y llegue a lavar aquí. Porque si ya hicieron esas bateas. Yo soy una de las primeras que vengo a estrenar esas bateas. Porque me gusta darle. Y con sus cepillitos, así, 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 así. Dándole para uno alegrarse. Cuando yo diga, vayan a ver las bateas que tienen pozo de carey. Vamos, vamos a lavar. Vamos a lavar. Y se vienen esas pelas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!